Aquí ya hemos terminado el vídeo, vamos a mirar cómo funciona. Observen que aquí hemos agregado un contador que nos va diciendo el tiempo que va transcurriendo aquí a los cinco segundos nos aparece el primer interactivo, es una escena de evaluación y aquí está la longitud total del vídeo que es de dos minutos. Vamos a responder acá, equivoquémonos en alguna y aquí la nota fue de 3.3, ya no nos la está mostrando en la parte superior, era simplemente un texto de control para verificar que las variables estaban funcionando bien. Vamos a continuar con el vídeo. A los 10 segundos, observen, aparece la prueba de selección múltiple. Por cada prueba, por cada actividad hemos puesto un título, vamos a responder correctamente todas las preguntas para obtener un 5 en este caso. Aquí la nota 5, que obviamente ha sido enviado al archivo padre, porque no vamos con el vídeo. A los 15 segundos aparece esta prueba de sí o no. Vamos a responder de cualquier manera. Tu nota es 5. Aquí hay que prestar atención. En este caso, nos puso 5 cuando realmente era 2.5. Eso significa que esta plantilla tiene como nota máxima 10. Entonces, es allí donde es importante ir a la plantilla y modificar la nota máxima, como lo vamos a ver una vez terminé el vídeo. A los 20 segundos va a aparecer la actividad, una actividad interactiva. En este caso es un puzle animado. Allí no hay que esperar a obtener una nota ni a terminar el puzle. Por eso, dejamos aquí continuar el vídeo. Si el usuario desea terminar la actividad, practicar con ella o continuar con el vídeo. A los 23 segundos hemos dado la orden de terminar, pero enseguida miramos cómo sería para que esa pantalla final aparezca al final del vídeo. Simplemente para efectos de la presentación de este vídeo no vamos a detener mucho. 21, 22 y 23 segundos. Voy a pausar. Hemos dejado esta pantalla final con los resultados. Observen que la nota 1 fue 3 con 3, la 2, 5 y la 3 realmente era 2 con 5, pero igual estas tres notas las promedia y aquí obtenemos la nota final. Muy bien. Ahora, ¿qué ocurrió con el caso de... de esta escena? La mayoría de las plantillas o todas las plantillas prácticamente, al editarlas, recuerden que es con index B en este caso, la vamos a editar con notepad, al final aparece la nota máxima. Observen que es 10, entonces no era sino cambiarla por 5 y así evitamos el problema que se nos presentó en el vídeo. Lo guardamos y ya queda organizado el vídeo. Igual recuerden que este archivo se puede abrir también con el blog de notas y hacer la corrección. Muy bien. Ahora sí vamos a ver qué fue lo que hicimos, qué es lo que hay de novedoso con respecto a los vídeos anteriores. Entonces, lo primero es que agregamos un espacio adicional donde vamos a poner los resultados como nos aparecieron acá. Es un espacio de fondo blanco con una leve, digamos, transparencia. Este espacio se presentará cuando termine el vídeo, o sea, cuando Time sea mayor. La longitud del vídeo la hemos llamado L, enseguida miramos cómo la determinamos y pongámosle menos un segundo. Eso es porque obviamente Time nunca va a ser mayor que L. Incluso le podríamos poner menos un segundo y medio para estar más seguros. Algo más adicional, aquí vemos el vídeo, es que al espacio principal le pusimos una imagen. Esa imagen de fondo que es la que se ve acá. Igual tenemos varias imágenes, por ejemplo, esta imagen 2 nos daría este fondo. Esa es otra opción. Bueno, tenemos incluso con esa imagen para que al final volvamos a practicar con el vídeo. Entonces, acá en espacio, simplemente un espacio final que tiene unas dimensiones de 790 x 480 para que cubra el vídeo y que se presentará cuando el tiempo sea mayor que la longitud del vídeo o la duración total del vídeo menos un segundo y medio. Muy bien. Vamos a ver en programas que hicimos. Agregamos unas frases que son las que se ven aquí arriba. Estas barras inclinadas a la derecha, como la vemos acá, son comentarios que podemos colocar en cualquier selector del editor de Descartes.js y que no afectan para nada la ejecución del programa. O sea, es transparente. Aquí hemos puesto L, la longitud o la duración del vídeo, que es de 2 minutos y 1 segundo, 121 segundos. Aquí, como lo habíamos dicho antes, están las pruebas, las paradas, que las pusimos corticas simplemente para no demorar mucho este vídeo y unas frases que para la primera actividad es una prueba de falso y verdadero, la segunda es la selección múltiple, la de tipo sí o no y el juego de la horca. Ya esto, cada cual lo va cambiando de acuerdo a las actividades que va poniendo allí. Entonces, esto es lo que hemos modificado en inicio. En cálculos tenemos exactamente lo mismo que en el vídeo anterior, igual en este evento. En definiciones, simplemente agregamos el vector frase, ya teníamos el vector nota, frase precisamente para almacenar estas frases iniciales que tenemos acá definidas. Vamos a ver qué hicimos en controles. El control vídeo sigue siendo igual. El control... Y estos dos controles le agregamos esta expresión. O sea, estos dos botones que no están apareciendo acá, dejan de aparecer en el momento en que ya el tiempo se ha acabado. Cuando time más sub... Y cuando time es menor que la duración del vídeo, pero le pusimos un segundo más, para tener la seguridad que efectivamente deje de demostrarlo. Eso por las décimas y centésimas de segundos que tiene la variable tiempo o time. En continuar, hemos puesto lo siguiente. Recuerden que este es un comentario. Entre otras cosas, debe ser así. Se almacenan las notas enviadas por las escenas hijas, que ya lo habíamos visto en la anterior. Si la prueba es la prueba 1, nota 1 va a ser la variable enviada por la escena de falso y verdadero. O si la prueba ya está en 2, la nota 2 será la enviada por selección múltiple. Y va sumando esas notas para luego sacar el promedio. Y como le hemos dado continuar vídeo, de la variable 1 la reiniciamos en vacío. Esta es una estrategia con el fin de asignar a parada 2.000 segundos o podríamos poner 3.000. Dice que 2.000 segundos son vídeos de más de 10 minutos, incluso más de 20 minutos, que no creemos que alguien lo vaya a utilizar como un vídeo interactivo. Pero igual, si es superior, basta cambiar estos 2.000 segundos por 3.000 o 4.000. Eso es con el fin de garantizar que el programa efectivamente pare, vamos aquí a cálculos, o continúe. Como el tiempo ya lo hemos puesto, o la parada 1 la hemos puesto en 2.000 segundos, todo esto se vuelve cero y el vídeo continúa, o sea, no va a pararse. Este pause no funcionaría. Muy bien. Y finalmente, los gráficos. El póster, que es esta imagen que aparece al inicio, ya lo habíamos visto en el primer vídeo, con la parte 1 de este vídeo, aquí la frase, y ahora sí vamos a entender el funcionamiento de esta variable ver. Esta variable ver va a ser igual a 1 cuando el tiempo del vídeo ha llegado a una de las paradas definidas, o sea, en algún momento para 1, 2, 3 o 4 va a ser 1 y por lo tanto para ver, perdón, la variable ver, va a ser igual a 1 por una de esas paradas. Entonces, observemos en gráficos. Esta primera, esta frase, se va a ver cuando ver es igual a 1, por eso es que cuando tengamos la primera parada va a aparecer la frase de la prueba 1, que es la que definimos acá al inicio. La frase, cuando la prueba es 1, va a ser prueba de falso y verdadero. Recuerden que inicialmente prueba la definimos en 0, pero cuando para, más 1 sería la frase 0 más 1, la frase 1. Y así sucesivamente va cambiando este texto arriba. Aquí, inicialmente, cuando ver es 0, cuando no ha parado, tiene el título de vídeo interactivo. Recuerden que aquí podemos poner los adornos, sombras, desenfoque de la sombra. Este texto es el que aparece aquí en la esquina inferior derecha, donde aparece el tiempo que va transcurrido del vídeo, en este caso es 0 al inicio, y la duración del vídeo que hemos definido con la variable L. Otro texto son los resultados que ya vamos a poner en el espacio final cuando ya termine el vídeo. Aquí el título resultados, que ya ustedes con las prácticas anteriores ya saben cómo ponerlos. Y aquí estamos poniendo un, incluso vamos a habilitar ese espacio quitando el condicional para que miremos cómo funcionan cada uno de esos textos. Obsérvenlos ahí. Nuevamente, el de resultados que hay en la parte superior, luego una familia de textos, la definimos una familia en el intervalo de 1 a 3 con pasos de 2, o sea que nos va a mostrar 3 notas porque esas son las 3 actividades de evaluación que tenemos. Como S varía de 1 a 3, entonces nos muestra la nota 1, la nota 2 y la nota 3, como está acá. Observen que para la ordenada hemos puesto 4 menos S, o sea cuando S vale 1 nos lo va a presentar en 3, en la ordenada 3. Cuando vale 2, en la ordenada 2 y cuando vale 1, en la ordenada 1. Con eso garantizamos que nos aparezcan estas 3 notas acá. ¿Por qué nos separamos el título de nota 1, nota 2 y nota 3 del valor de la nota? Porque la nota tiene un decimal, el texto no lo tiene, entonces si lo dejáramos junto no aparecería nota 1.0, que no sería como lo lógico, entonces por eso lo separamos. Pero en el fondo utiliza la misma familia, solo que cambia el texto. En la primera es la nota, como aparece acá, y en la segunda el valor de la nota, que está acá, con otro color. Y finalmente la nota final, que está acá, que sería la suma, que ya nos la ha sumado todas estas 3 notas allá en el botón de continuar video, dividido 3. Entonces se ve que es algo sencillo, podemos tener un video bien presentado con imágenes, con textos bien diseñados, botones, y lo más importante de todo, más allá de estas decoraciones, es que es interactivo. Entonces volvamos nuevamente a reproducirlo. Observen que cuando aquí para es 1, y nos apareció el título, la frase 1, vamos a responderlos todos así, con falso, 3 con 3, continuamos, sigue avanzando aquí, el time, vamos a responder esta, también con 3 con 3, una nota de 3 con 3, y continúa el video. A los 15 segundos, ahora esta si nos debe aparecer bien, la gran muralla china, es la única obra construida por el hombre visible, a simple vista del espacio, entonces, esto es verdad, acertamos acá, bueno, aquí nos equivocamos, y sacamos 1 con 3, ya es distinto a lo que habíamos visto anteriormente, bueno, voy a estudiar más sobre las neuronas del cerebro, continuar el video, y aquí lo que habíamos visto anteriormente, entonces, continuamos, voy a pausar un momento el video, cuando esté llegando a los 121, observarán que, debe aparecer, el texto final, bueno, aquí ya estamos cerca a los 121, continúa el video sobre el círculo de amor, observarán que terminó el video, y aparecieron los resultados, las tres notas, y la nota final, eso es todo, aquí tenemos, o hemos aplicado muchos, comandos, muchas propiedades que tiene el editor Descartes JS, como cierre final de este curso, con una evidencia, de que se pueden hacer muchas cosas, con el editor, entre ellos los videos interactivos, bueno, aquí tenemos, de donde descargamos las imágenes, las imágenes que vimos allí, siempre recomendamos utilizar, imágenes libres, o con licencia Creative Commons, pero, finalmente, lo que quería, recomendarles, es que si no quieren diseñar, el video interactivo, pueden recurrir a las plantillas, que tenemos publicadas, en la red educativa digital Descartes, como las que ven acá, están los PDF, que nos indica, cómo, modificar, el video, de una manera sencilla, aquí tenemos, unos similares, que estábamos trabajando, pero eso es, digamos, para los, usuarios, que, no, no saben nada, del editor Descartes JS, algo muy distinto, a lo que ocurre con ustedes, que han venido siguiendo, el curso de formación, en Descartes JS, con esto terminamos, y, los invito a que, sigan paso a paso, las tres partes de este video, y van a practicar, bastante allí, lo que, hemos trabajado en el curso, y con un resultado muy, positivo, como, es el diseño de un video interactivo, eso es todo, hasta pronto. ¡Gracias!